¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un juego, bueno, el canal, bueno, un juego que ya hemos jugado, es de sobrevivir a un accidente en avión. Ya lo tendríamos, ya jugamos, ya tiene meses que lo jugamos, pero la verdad, vamos a ver si tiene una nueva actualización. Yo pienso que sí. Y este juego, la verdad, se me ha hecho muy interesante, muy divertido. Pero bueno, antes de comenzar, también te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales. También te invito a que me sigas en mi nueva otra cuenta de Instagram, que se llama Pachón-Pix, donde subo videos, fotografías, o sea, un poquito más profesional. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a dar, bueno, vamos a, ya estamos dándole play. Hola, bebé, aquí están escribiéndose muchas cosas muy romanticonas. Pero vamos a, a ver, a ver, a ver, a ver, hola, bebé, voy a ponerla a todos, eh, hola, bebés. No sé, vamos a ponerla a todos, hola, bebés. Vamos a ir a teletransportarnos, ya no me acuerdo, a ver cómo era esto. Tenemos que ir por acá, sí, ahora, a ver, a ver, front random, teletransportación. Ah, ya está viajando el, el de transportar, vamos, 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 a ver, yo creo que era, eh, aquí. A ver, a ver, a dónde nos va, ya estamos, chicos. Ya está el capitán hablando. ¿Qué es el avión? A ver, a ver, a ver, a ver, no entiendo bien, pero ya estamos creo que del avión, a ver, ¿puedo saltar? No. Ah, no, ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ah, es que estoy sentado. A ver, F. ¿Con G? ¿Con G qué es? No sé qué es G. Según yo ya estoy, ya estamos sentados en el avión, aquí estoy, un poquito flashado, dejo. Creo que no me puedo mover, eh, creo que no me puedo mover. Bueno, no sé, no sé la verdad qué está pasando. Creo que, creo que me lagué, chicos, creo que me lagué. No, no sé ni qué pasó. Sí, vamos a reiniciarlo. Bueno, pues ya, era lo único que nos faltaba, suban. Voy, 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 a ver, emergencia, exit, a ver, aquí voy a entrar. Ah, ya, ya estoy acá, estamos sentados, ahora sí. Ok, 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 vamos a quitar esto, vamos a movernos. Si yo recuerdo bien, o sea, tenemos que ir a buscar nuestro asiento, creo. A ver, siéntate. A ver, me voy a sentar con ellos, está bien, me siento con ellos. Ok, 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 ok. Ok, lo siento, lo siento. Fui al baño, fui al baño, fui al baño, fui al baño, o sea, no podía evitarlo, tenía que, pues, que moverme, que ir a sacar las cosas malas. Lo siento. A ver, estoy con Wandajas y Avenger, no sé qué. Pero creo que ya se están moviendo todos ellos, eh. Bueno, ya se están moviendo. A ver. Por lo que veo, las gráficas se ven muy geniales, eso está súper chido. Y seguimos caminando un poquito, no sé dónde están todos ellos. ¿Podemos entrar acá? No, todavía no. No podemos entrar a la cabina. Uh, esa es la zona VIP, ¿no? La zona para la gente nice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para la gente así súper nice, ¿no? Con este cuate que se ve obviamente que carga mucho, mucho money. Vamos a... No sé, me gusta mucho en primera persona. Me late en primera persona. ¿Cómo se está acá? No. Ese es para... Necesitamos un pase para entrar a la cabina del Capitation. Y... The First Planet... A ver. Eh... Esta es la zona VIP. Me encanta la zona VIP. Me encanta la zona VIP. Creo que me puedo acostumbrar. A ver. Aquí está un señor que tiene un sombrero un poquito raro. ¿Yo puedo entrar? No, no puedo entrar. A ver con J. No, no podemos entrar todavía. Pero sí tenemos que... Uh, miren ese sombrero de Santa Claus. Se ve padre. Se ve padre, se ve padre. Me gusta. Es como cartoon, ¿no? Así de estilo cartoon. Vamos a movernos. Y... Toda la gente aquí está desesperada. Parece que ya nos estamos, este... Está yendo en picada el... El avión. A ver. Enter. Enter Occupation. Bueno, no sé qué está acá hablando este. Roleplay. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé. Algo está diciendo. Ah, hola. Tengo miedo. Chicos, chicos, chicos. Ya empezó. Ya empezó la emergencia. Empezó la emergencia. Uh... Uy, 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 la turbulencia, turbulencia, turbulencia. Vamos a ver si puedo entrar acá. No, no, no puedo entrar, no puedo entrar todavía. No podemos entrar. No podemos entrar. Está todo en turbulencia. Vamos a asomarnos, a ver. Está cerrado. Está cerrado. Ah, ya podemos entrar. Eh, ¿qué agarramos, qué agarramos, qué agarramos, qué agarramos? Chicos, chicos. A ver, F. No, 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 no. Necesitamos buscar algo. ¿Qué está avisando del capitán? De que... Esto está... Lleno sea la... A lo más... Recóndito. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, yo lo iba a agarrar! Es mío, es mío. Es mío. Ya lo tengo. Ya tengo. Tengo un plano. Ya con eso. No lo voy a soltar. No lo voy a soltar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Ya tengo algo para sobrevivir, chicos. Ya tengo algo para sobrevivir. Ya con eso ya sobrevivo. Es como para planear, ¿no? A ver. Así es que... Ah, pero me lo pueden quitar, eh. Tengo que tener cuidado porque me lo pueden quitar. Una almohada. También una almohada. Está chida. A ver. ¿O agarro la almohada? No, 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 no. A ver. Voy a agarrar esto. Me quedo con esto, la verdad. Está súper y... Una caja fuerte con J. A ver. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Pero bueno, ya, ya, ya. Ya tengo algo. Uy. A ver, está todo en turbulencia. Abran, abran esto. Yo ya tengo lo mío. Ya tengo lo mío. Voy a ver qué más. Acá hay otro, miren. Acá hay otro. Ya, yo creo que ya sí sobrevivimos. A ver. Aunque también un brincolín. El brincolín ayuda. Es muy bueno el brincolín. A ver, abre esto. Abre. Por esta parte no había pasado. A ver qué hay acá. No sé qué es eso, pero a ver. Yo creo que muy pocos vamos a sobrevivir. El audio está súper fuerte. A ver. Pa, 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 pam, pam. Pa, pa, pam, pam. Yo creo que sí. Sí sobrevivimos. A ver. Bien, 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 bien. Eh... Ahora a esperar. Creo que a esperar algo. No sé qué tenemos que esperar. Ah, igual voy a hacer los gritos. Ah, ayuda. No me vayan a quitar esto, chicos. Porque luego... No se dejan encerrados. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda. Me caí del avión. Uh, qué horrible. Ah, ya, ya. ¿Que tenemos que abrir las puertas? Aquí está. No sé si ya tenemos que abrir. Creo que ya. Ya, chicos. Ahora sí. No. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Demasiado tarde. Ja, ja, ja. Era desde hace un montón de tiempo. Desde que agarramos eso. Deberíamos de salirnos. Ja, 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 ja. Todos murieron. Todos murieron. Todos se fueron, eh. Todos ya no aguantaron. Todos murieron. Este... Voy a poner acá. Lol. Ja, ja, ja. O tal vez algunos sobrevivieron. Pero pues obviamente que nosotros no podemos sobrevivir. Estuvo, estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Estuvo genial. Estoy, ja, ja. Estoy en vivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, no sé si podemos entrar. No, no podemos entrar porque ya el avión ya cayó. A ver. En Cachais. ¿Qué es esto? Vamos a ver acá. A ver, a ver. Vamos a ver cuántos sobrevivieron. Mira, ese sí sobrevivió. ¡Uy, tenía una avioneta! ¿Ahora qué? No, pues ya. Ya se terminó. Hay gente que se está quemando allá. Normal. Prácticamente normal. Hay gente que está haciendo ahí... ¿Cómo se hacía eso? No me acuerdo cómo se hacía esas formas. No me acuerdo. Pero bueno, eh... Mucha gente... Hay alguien aquí. Mucha gente que... Yo estoy como en modo espíritu porque yo ya perdí prácticamente. Pero... No sé. ¿Qué noob me vi así saltando? Y fue justo... Pero bueno, Wanda. Dejaremos hasta aquí este video de hoy. La verdad fue divertido a pesar de que, pues... Perdimos prácticamente. No pudimos escapar. O sea, bueno. O sea, sí saltamos. Pero saltamos un segundo antes de estrellarse el avión. Y la verdad, pues... Nos tocó destrozarnos. Pero sin embargo estuvo muy divertido. Si quieres ver que lo pruebe otra vez para ver si ahora sí podemos sobrevivir. Déjame tu comentario. Regálame un super like. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo, Wanda. Bye.